¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este rápido resumen de las principales noticias del proselitista HN. El jefe de la bancada del Partido Liberal, don Mario Segura, pidió la presencia de un cura, de un pastor o un exorcista para buscar la convivencia entre los diputados de ese poder del Estado, es decir, en el Congreso de la República, a raíz de que se ha desatado una violencia verbal entre los mismos legisladores. Hoy se inició el proceso de vacunación para los niños y niñas de 5 años por parte de las autoridades sanitarias a fin de que los jóvenes vayan vacunados a estas clases presenciales y semipresenciales que iniciaron en las últimas horas. El fiscal de Luferco, Luis Santos, lamentó que la sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia dejara en libertad o prácticamente en sobrevivimiento este caso de los involucrados de Pandora que genera trastornos al sistema judicial y por eso demandó la existencia de una misión internacional para combatir los actos de corrupción en Honduras. Las lluvias, lluvias se han producido en las últimas horas en la zona atlántica del país y occidente. Hay inundaciones por la llegada del Frente Frío, las autoridades de Copeco y Cuerpos de Socorro están haciendo el llamado vehemente a la población que tome las medidas del caso porque estas lluvias van a continuar en el transcurso de las próximas horas. Hasta aquí este rápido resumen. Muchas gracias a nombre de lo que hacemos posible mismo. Hasta la próxima. ¡Gracias!